Soy Pinceladas para los que no me conocen, hoy vamos a ver más o menos estos robots y armas que han sido nerfeados en la actualización 5.3, voy a comenzar con el Blitz, lo tengo equipado con 4 Ghosts, vamos a ver si sigue siendo efectivo, veo que los enemigos se vinieron casi que todos por arriba y mis amigos están hacia abajo, me voy a quedar por aquí esperando a ver si mi aliado puede solo conquistar esa baliza, es una Natasha, la tiene con Dragon Spawns y Spark, vamos a ver lo que estos son con Tulumba, ahí viene con las Tulumba, perfecto, salto, ahora viene con Orkans, vamos a destruirlo, ahí lo destruimos, sigue siendo bastante efectivo esta combinación, lo único es que toca tratar de medir bien las municiones y no malgastarlas porque te quedas sin municiones y pierdes, vamos a irnos hacia abajo ahora, tratar de defender esa baliza, aunque lo veo difícil, veo varios áreas, voy a irnos hacia la baliza, voy a irnos hacia la baliza central, hay un enemigo que se coló hacia nuestra baliza de casa, ya lo destruyeron y me voy a ir, ahora todos los enemigos se vienen hacia la baliza del centro, me voy a ir a tratar tratar de defender esa baliza, aunque lo veo difícil, veo varios áreas, vamos a ver, la mejor equipación para el blitz, según mi experiencia, son las halos, las puedes utilizar, son bastante efectivas, vamos a ver, quién viene acá a echarnos fuego, esto ya ha olvidado, vamos a activar el escudo, ya lanzo la retribución, podemos destruirlo fácilmente, otro que podemos destruir, todavía no se nos ha activado el last stand, y conquistamos esta baliza central, me puedes dejar en la caja de comentarios que tal te parece el blitz equipado con ghost, si sigue siendo efectivo, que tal lo consigas tú, y me voy a esconder para que no me haga daño este robot, si es tonto, ni siquiera tuve la oportunidad de destruirlo porque se destruyó así solo, y vamos a tratar de hacerle un poco de daño a este robot, a ver si me ayudan, a ver si me ayudan el last stand, no, estoy destruido, ahora me voy con el Spectre, el Spectre yo las he estado utilizando, y me parecen todavía efectivas, si es verdad que se siente que ya no hace el daño que antes hacía, obviamente, pero siguen siendo efectivas en un Spectre, vamos a ver si podemos ir hacia la baliza del centro y recuperarla, mis aliados están, creo que, por alguna razón desconocida, están, estamos menos uno, y están tratando de recuperar, o tratando de conquistar el lado izquierdo del mapa, vamos a ver, tenemos esta baliza, fíjense, acá esta araña está equipada con Exodus y Ghost, me imagino que le funciona a corta distancia, yo voy a tratar de saltar acá y meterle la retribución, me he salvado porque con la disminución de velocidad, se me quedó, te han acabado el joystick, no puedo hacer nada, no dispara, no se por qué, ya disparó, bueno, lo único malo de las Orkans es que te quedas sin munición y luego eres un blanco fácil, así me mataron, vamos a probar el Ares, que nos habían dicho bastante, que quedó muy afectado después de la actualización 5.3, a mi parecer sigue siendo efectivo, si lo ocupas con armas que hagan daño tanto de distancia media como de cerca, me parece que sigue siendo un robot letal. vamos a ver si podemos avanzar, hay demasiados enemigos acá, si podemos desplegar, vamos a descibirlo, ahí está el primero, y vamos a tratar de recargar la habilidad y avanzar, porque si no, ahí lo congelamos, vamos a tratar de recargar, que se le pase la habilidad, que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya, hasta que se descargue, ahí lo pudimos destruir, y ojalá que no me termine de destruir para poder agarrar la baliza, aquí no, quedó vendido, a ver la baliza, la baliza, ok, acá tenemos al enemigo, ah, me destruyó, esas reimes son bastante OP, cuando los equipas en un Aoyun, no se las recomiendo en un tanque como el Falcon, vamos a ir en contra de este amiguito, voy a colocar el Face Chief para avanzar sin que me congelen, y vamos a ver, voy a ir primero contra él, voy a dejar de... Tengo problemas con el joystick, no sé qué le pasa, tiene la stand, vamos a ver si se lo activo, ah, se recuperó, se sanó la vida, justo cuando estaba tratando de destruirlo, me destruyeron entre los dos, vamos a ver si puedo hacer algo acá, y destruirlos, que se active, que se active en las stands, y vamos a ver si podemos hacer algo, creo que esta partida la vamos a perder, nos quedamos sin aliados, vamos a ver si podemos destruirlo, creo que queda uno, y está dando la baliza del centro, y a mi me queda con la habilidad del piloto, vamos a ver si podemos terminar y destruirlo, aunque lo dudo, está muy lejos, me quedan 40 segundos, vamos a ver, 30, ah, perdimos por las balizas, puedes dejar en la caja de comentarios, que tal te pareció esta batalla, si te pareció que los nerfeos fueron negativos, si todavía sigues viendo fuerte al experte con Orkans, si todavía siguen funcionando bien, con un buen desempeño las Ghosts, y nos vemos en un próximo vídeo, bye bye pilotos. Chau. Chau.